Seguimos con las informaciones en Teleinformativo Semana. Otra irresponsabilidad que tienen las autoridades es ir a diferentes barrios y cañadas y comenzar a desalojar a sus residentes bajo la falsa promesa que le van a conseguir donde vivir cuando usted sabe que eso es una vulgar mentira. Le dan el dinero de que usted alquile tres meses bajo la promesa que le van a conseguir un apartamento que nunca aparece. La gente se queda en el aire, la gente se motiva porque le dan por adelantado los tres meses, pero a partir de ahí usted no va a ver un centavo más y usted no va a ver apartamento. Usted se va a quedar sin casa simple y sencillamente porque el gobierno no tiene una planificación, todo lo quiere hacer en el momento y no tiene una política de seguimiento a la gente que se ve que son desalojados y se quedan sin casa. Pasó en Gurabito, ahora está pasando en Gurabo, quieren desalojar a todo el mundo, supuestamente van a hacer algo en el río, lo van a sanear, pero ¿para dónde va esta gente? Si ustedes como autoridades, como medio ambiente, permitieron hace muchos años que esta gente construyera cerca del río, cerca de Cañadas, se lo permitieron, lo dejaron allí, tienen más de 25 años, ahora ya no quieran ustedes sacarlo porque la irresponsabilidad no ha sido de ellos, ha sido de ustedes que no cumplieron con su trabajo, con su rol, lamentablemente y miren hoy la situación que se está presentando en el río de Gurabo, vamos a ver. Que me arreglen en el río porque estoy viviendo en la orilla del río, tengo 35 años, soy nativa de Gurabo y estoy pasando demasiado trabajo con el río, se me mete el río y yo tengo que limpiar mi casita, porque no quiero irme de mis pedazos, porque esto es mío propio, no se lo debo a nadie, gracias le doy a Dios, entonces si me largan para andar el río, yo la tenemos, imagínense cómo yo me voy a defender, es que todo el mundo me conoce a mí aquí en Jurabo, yo no puedo salir de Jurabo, que me arreglen en el río, lo cual yo quiero. Aquí usted procuró ya... Toda mi familia, todos mis hijos, aquí porque mis hijos nacieron toditos, y aquí los crié y todavía son hombres y mujeres y están toditos aquí al lado mío porque tampoco no lo he desamparado, eso es todo lo que puedo decir. ¿Tú eres un hombre, mamá? Velasia Mireya González. ¿También es parte, vive del otro lado de la olería? Sí, del otro lado, y uno, como yo digo, que uno no quisiera que me saquen a uno de aquí, yo misma, me preguntan a estas mujeres, yo estoy en lo mío, que es herencia de mi papá mío, él murió, y yo antes yo pagaba por ir aquí, gracias a Dios, de ahí Dios me saca cuando yo me muera, porque sí, porque es una herencia de mi papá que murió, debe ir, ¿qué más va uno a hacer? Uno no va a querer que me, sin saber dónde tiren a uno, quién sabe que uno ve ahí, y ya uno aquí está acostumbrado a su gente, a sus cosas, y todo lo que, todos los movimientos, ya uno lo sabe aquí. ¿Cuál es su nombre? María Yolanda Rodríguez, bueno, aquí tenemos una solución bastante difícil, porque si vienen a querer irnos tumbar en los ganchitos y nosotros sabemos para dónde vamos, van a tener que matarnos nosotros toditos aquí, porque aquí somos toditos unidos, y el día que vengan a desbaratar y van a tener que matarnos, va a haber mucha muerte, porque nosotros no queremos que nos desalojen de aquí, porque nosotros vivamos aquí, no sabemos para dónde nos vamos a coger, ni para dónde nos van a tirar, lo que queremos es que nos arreglen el río, que nosotros con que nos arreglen el río, con eso tengamos, porque no es la verdad que ellos van a tener dinero para desalojar más de un millón de gente que viven aquí, porque la mano es de este lado, y de aquel lado, ¿cuánta gente vive? para desalojar, y son muchas las que tienen que desalojar, entonces lo que se pueden agarrar dinero para desalojar, ¿por qué no hace el canel en el río y le hace el avión en el río, que ya con eso el río tiene? ¿Su nombre? Juana, dos mil. ¿Opción con desalojar o a lo que viven? ¿Cuál es la situación de ustedes que residen aquí, cuántas familias viven aquí? O sea, este lado yo sé cuántas familias viven, más o menos, pero de aquel lado, o sea, que esto es grande, es fácil, más o menos, la comunidad lo que requiere que aún no vayan a desalojar, saber dónde van a parar, es una, y la otra es que si van a canalizar esto aquí, más o menos, saber que como se comenzó aquella vez, y repito, con los contenidos, que no se haga esto que es por parte y lo dejen abandonado, porque no estamos en nada, estamos sufriendo el mismo castigo de aquella vez, cuando aquí, aquí, los años que tiene, el único que hizo algo fue José Enrique Suez, que fue el puente, ampliarlo y quedó bien, cuando vinieron otro tipo de gente, quisieron hacer los aviones, se derrumbó uno, que hasta un carro se fue, ¿qué hicieron? Que nada más hicieron una parte de aviones y no hicieron nada, o sea, que si los ingenieros están trabajando y están cogiendo su dinero, al presidente que tomó un asunto pendiente, porque nos están engañando, el que va a trabajar, ya trabaja, y si no, que no hagan nada. ¿Cuál es su nombre? Luis. Ok. Un joven fue apresado por la policía, le dio una galleta, cosa que no debió de haber hecho, y miren ustedes cuáles son las consecuencias. Vamos a ver. ¿No vieron? Vieron,待 esta presa, empana, que pasó? Quiero que hagan, que fue lo que hiciste, la presa. ¿Sí? ¿Vieron, cuando empezó, empana? ¿Qué pasó? ¿Vieron, cuando empezó? No, no. No, no, no. No, no. No. Según me dicen, pan, hay que ir a tropar un policía, pan, ¿es verdad? No, yo no le di. Eso es lo que me has dicho, no hay mucho gusto. Un gran policía, no le di. ¿Y qué ha pasado entonces? No le di. Dice que tú le diste a la policía a tropar. No le di. ¿Pero te bajaste con él? Dile que me lleve atrás, que me quieren dar golpe ahí adentro. ¿Pero por qué te quieren dar golpe? ¿Por qué? Porque yo no sé. Que te invito a un policía, comandante. Situación, comando. Situación, comando con este muchacho, ¿cuál es? A mí uno allá. El comandante que te dio a tropar un policía, ¿verdad, comando? ¿En serio, comando? ¿Y qué pasó, man? Tú le diste a un policía, ¿qué pasó? Un camarógrafo, el puertel, que me amenazan de darme con un palo. ¿Pero tú le diste a un policía a tropar? ¿Tú le diste a un policía a un palo? ¿Pero qué fue? ¿Te bajaste con él? Le di que me agarran preso y me están dando. ¿Y por qué te están dando? El doctor me dieron. ¿Pero tú le diste a un policía, te bajaste con él entonces? ¿Eh? ¿Te bajaste con el policía? Ahí te bajaste con la barra. Un día no fui con un médico. Ahí te policía. Cuidado, viejo, cuidado. Súbese tú también. Viejo, que se bote también, viejo. El viejo también. ¿Cuál es tu nombre, padre? ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre, padre, que eche para allá, que lo van a dar, viejo, eche para allá. ¿Qué es? ¿Cuál es el nombre tu y yo, cuál es? Maelo. ¿Por dónde pasó eso, Maelo? Por lo reales, por lo que yo vivo. Ah. Ese fue el policía, pana, fue el policía ese. Ese fue el policía. La policía acaba de apresar a un haitiano acusado de haberle quitado la vida a otro hecho ocurrido en el hospedaje, Jackie. Monsieur, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú mataste a este hombre? ¿Qué fue? ¿Qué te hizo él? ¿Qué te hizo él? Dino, ¿qué fue lo que pasó? Estaba haciendo ver, cuando yo estaba conmigo en Alanga para ir a la casa, se viene relajando, yo no sabía si estaba conmigo, yo metíla ahí y fue, y aclaré, y tú sabes. Cuando metíla ahí, yo no sabía si estaba conmigo, cuando viene a ver, yo estaba ahí ahí, en el cuarto de sienta, la policía dijo, y conmigo. ¿Y con qué tú lo mataste? ¿Con qué? Este tiró un cuchillo, aclaré. ¿Con un colí fue? No, un cuchillo chiquito. ¿Y por qué fue que vino este lío? ¿Por qué? ¿Por qué vino este lío? ¿Este pleito por qué vino? No, fue una mujer que estaba haciendo pleito. ¿Eso celoso fue por una mujer? Por favor, por ahí. ¿Fue por una mujer? Sí. ¿Y de quién era la mujer? ¿De quién? ¿Tuya? No. ¿Era la mujer de él? Es decir, que es una mujer que estaba haciendo pleito para ir al capital. ¿Se da un permiso por favor? ¿Por ahí? ¿Venga por aquí? ¿Tú eres chulo de ella? ¿Eh? ¿Tú eres chulo de ella? ¿Tú tenés relaciones con ella? Hace aproximadamente un mes, aquí pasamos la historia de una mujer que supuestamente fue atracada en Camboya. Ella depresiva, decidió quitarse la vida. Sin embargo, la policía apresó a un joven, está siendo acusado como la persona que atracó a esta señora. Él dice que supuestamente ellos estaban combinados y que no se trató de un atraco, sino un autorrobo. Y él narra lo siguiente. Amiguito, ¿por qué tú estás detenido? Cuéntanos, ¿por qué tú estás detenido? Eso fue algo injusto, me están acusando de la cosa de la muerte de la muchacha, pero eso fue algo que, fue algo combinado que, para que yo le ayudara a ella, se le dio un problema. ¿Ya me entiendes? ¿Eh? ¿Tú ya has tenido un acuerdo con ella? Claro. ¿Ven a, y de qué te acusan entonces? Me acusan de la muerte de ella, de la cosa, pero yo no sé de eso. ¿Y por qué ella te mató, si ella llegó a un acuerdo contigo? No lo sé. ¿Por qué ella te mató? Se metió en presión, quizás. ¿Qué caso fue eso? ¿Dónde ocurrió? Eso fue en un monstruo. Pero cuéntanos una cosa, espérate, cuéntanos una cosa, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el acuerdo? ¿Qué fue lo que usted ha tratado? Yo la traté de ayudar a ella, porque ella es como mi madre, somos todos criados de ahí mismo, de Buenos Aires, todos juntos. Pero dicen que tú la atracaste, ¿cierto? Fue algo planeado, fue ella misma. ¿Ella fue que cuadró todo? Claro, venga. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Lisandro Gómez. ¿Y a qué tú te dedicas, Lisandro? Puerto Concha. ¿Dónde vives? Buenos Aires. ¿Y dónde te hicieron este acuerdo? ¿Cómo tú lo puedes demostrar, que tú hiciste un acuerdo con ella? Hay cámaras, tengo pruebas ahí, un primo mío tengo una prueba de ella. ¿Sí? ¿Y dónde? ¿Dónde está esa prueba? Pues allá, maravita. ¿Qué te les quiero decir a tu familia? Ellos saben que eso fue algo que fue planeado. Ellos saben a la familia porque ellos vienen aquí de inglés. Gracias. Con relación a este hecho, también el relacionador público de la policía nos da a conocer lo siguiente. Bien, continuamos con lo que son los operativos en esta dirección regional, de inmediato les presentamos que en el día de hoy estaremos ante la fiscalía con ocho personas detenidas. Esta persona está por diferentes hechos delictivos. Dentro de ellos tenemos falsificaciones, tres, dos matrículas falsas y pique de lotería, también falso. También tenemos dos órdenes de arresto ejecutadas, una por violencia de género y otra por homicidio. Cabe resaltar que se agarró en fragante delito a Julio César García García. ¿Por qué se aprecia esta persona? Por habersele ocupado un carro que hubiese sido reportado robado ayer mismo. ¿Qué pasa? Que el carro al tener GPS, le dimos seguimiento de esta dirección ciudad central, el equipo de vehículos robados, donde se lo ocupó en la provincia de España. Estas ocho personas serán presentadas ante la fiscalía en las primeras horas del día. Con relación a una situación de un hombre que fue apresado, que él mismo confiesa haber sido partícipe del atraco de una mujer, pero posteriormente ella se quitó la vida. ¿Qué tenemos con relación a este caso? Si bien estamos escuchando su versión, él está dando su versión ahí en el departamento de homicidio de los hechos. Él mencionado Pepe, es el, le dicen, el apodan Pepe, fue apresado en Buenos Aires. Anteriormente estaba en la red de un video donde él estaba atracando a una persona, a una dama. Luego, posteriormente, esa dama se quita la vida según el diagnóstico médico mediante lo que fue un suicidio, ahorcamiento. Pero estamos escuchando la versión de él y lo estamos investigando. Está detenido desde el día de ayer y está tanto siendo investigado por lo que es robo, como también la versión de él con respecto a la señora y su relación entre ellos. Vamos a una breve pausa comercial. No cambie de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal. ¡Suscríbete al canal!